También se ve, digamos, tanto en el torno, en el amasado, como a veces también en la escultura, porque nosotros tenemos que moverlo y cuidar de uno. Y acá siempre las dos manos están trabajando juntas en equipo. Exacto. Una contiene y la otra es la que por ahí dice, bueno, hacia dónde, o la dirección. Como la rueda, la onda frecuente. Así. Mira. Muy bueno. Direcciono con esta mano, y con esta lo contengo. Voy dando forma. Lo contengo. Ahí. Y con las dos, de las dos maneras, agua precisa, me puede. Sí, en lugar de... Puede ser. Tal, puede ser, agua. Se le forma todo. Sí.